¡Hola galletones! Bienvenidos un día más a este canal. Soy Vanu Vila y hoy te voy a contar cómo tienes que matizar tu cabello en casa, cuáles son las mejores formas de hacerlo y cómo quitar estos reflejos que nos quedan y que no nos gustan nada. Estoy segura que te ha pasado más de una, dos y tres veces que después de salir de la peluquería o del salón de bieza, que sales estupenda con un color de tinte que te queda perfecto o por ejemplo si nos hemos hecha mechas, nos quedan las mechas perfectísimas con un color que nos encanta pero con los lavados vamos viendo que el color no se parece nada al que inicialmente era. Este problema de degradación del color se suele dar en los colores que son más bien rubios o también los tonos que son chocolates o rubios con mechas, sobre todo que van adquiriendo colores más dorados y naranjas. Por lo tanto vamos a descubrir cómo quitar estos dichosos reflejos. Pero yo estoy hablando aquí de los matizadores y que vamos a matizar pero realmente no os he explicado qué es un matizante. Pues un matizante se presenta de muchos formatos como vamos a ver pero básicamente es un producto que lo que nos va a hacer será contrarrestar un reflejo que no nos gusta y nos va a dejar el tono de cabello que nosotros queremos y nos lo va a mantener en el tiempo. Para saber cómo tenemos que matizar nuestro tono de cabello tendremos que conocer la colorimetría concretamente el círculo cromático que aunque suene un poco raro es muy fácil de entender y si entendemos esto sabremos cuál será la mejor forma de conseguir el color que nosotros queremos. Pues aquí tenemos lo que os comentaba del círculo cromático. Como veis en el círculo cromático hay diferentes colores. Hay tres colores primarios y tres colores secundarios. Los primarios serían el amarillo, el rojo y el azul. Y los colores secundarios serían el violeta, el naranja y el verde. Como sabéis los colores secundarios se forman por una mezcla de los primarios. Y lo más interesante de esto es que colores primarios y secundarios están en lados opuestos por lo que quiere decir que van a tener la capacidad de neutralizar. Por lo que nosotros si tenemos un tono parecido a amarillo o a naranja tendremos que ir a buscar los tonos que están al otro lado para neutralizar este tono. Pero ahora lo vamos a ver. Antes de explicaros el tipo de producto que encontramos y que podemos utilizar para matizar voy a explicar muy brevemente qué tonalidades normalmente son las que se suelen matizar y qué colores necesitamos que así vosotros os podéis identificar con el color que tengáis y ya decís, ostras, pues es con esto lo que tengo que matizar mi cabello. Y empezando por los tonos dorados que yo creo que son los que menos nos gustan y los que más salen, sobre todo pues en cabellos rubios, mechas, este color como amarillento. Pues este color se matiza sobre todo con violetas y colores más irisados. No tiene que ser un violeta intenso sino que hay muchísimas formas de matizarlo que ahora os lo voy a explicar pero quedaros con esto, con violetas o irisados. Los tonos naranjas. Este tipo de reflejo suele salir cuando somos más morenas y nos queremos poner o nos hemos pues evidentemente ya puesto mechas rubias o nos hemos teñido de un tono que es bastante más claro de nuestro color natural. Porque el aclarado pasa pues por diferentes fases que va pues del negro, marrón, naranja, más amarillo y rubio y normalmente aunque la primera vez consigamos pues un rubio poco a poco siempre va volviendo al naranja. Y para corregir este tono tendremos que utilizar cenizas y también si hay un poquito de azul también lo va a matizar muy bien. Para matizar los colores rojos, si por ejemplo nuestro cabello ha quedado más bien rojizo imaginaros que os habéis puesto un color chocolate que suele tener tendencia a quedar un poco rojizo y no os gusta, el color que va a matizar mejor estos tonos es el verde. Pero evidentemente no nos vamos a poner un verde fantasía en la cabeza porque luego ya nos quedaría una cosa muy extraña. Sino que tendríamos que utilizar colores cenizas ya que el ceniza contiene verde pero en muy poca cantidad. Hay diferentes formas de matizar nuestro cabello pero si empezamos por la primera y a lo mejor la que es un poquito más complicadita sería hacerlo con tinte o con baño de color que en función pues del tono, el reflejo que tengamos si lo tenemos pues amarillo o naranja o rojizo tendremos que utilizar los tonos que os he comentado anteriormente y la forma de hacerlo sería pues humedecer nuestro cabello para que no esté tan poroso si lo hacemos pues con el cabello seco, el pigmento cogerá enseguida. Entonces yo siempre os aconsejo humedecerlo un poco porque así cuando aplicamos el reflejo tenemos pues más margen para que no nos matice tan rápido y no nos quede un color pues que luego a lo mejor no nos guste tanto. Por lo tanto primero sería humedecer y luego aplicar por secciones más bien pequeñitas que el cabello pues quede pues bien humectado de producto y el tiempo aquí sí que es importante no estamos haciendo un tinte de 30 minutos sino que únicamente estamos matizando es decir estamos buscando el color que nosotros nos gusta. El tiempo si nuestras mechas o nuestro cabello es más bien rubio claro tendrá que ser de unos 5 o 10 minutos, vosotros tenéis ahí que ir viendo un poco y si lo tenemos más oscuro pues lo podemos dejar también 15 minutos y no pasa nada. Si tenéis pues si nos da cosa que el cabello os coja un tono pues que no sabéis muy bien cómo será podéis ir viendo cada minuto cómo está el cabello y cuando vosotras imaginaros pues que tenéis una mecha que se ha quedado pues bien amarilla, amarillo pollo feo y vosotros aplicáis el matizante pues cada dos minutos podéis comprobar, quitáis un poquito de producto y comprobáis el color y cuando el color de la mecha ya veáis que se ha vuelto un rubio más neutro, más frío y que ya os gusta más pues ya directamente lo podéis lavar y ya se habrá terminado la matización. Si no te quieres complicar con aplicarte un tinte o un baño de color en casa la mejor forma de hacerlo para hacerlo pues más fácil es comprar un champú matizante. Estos champús contienen un tipo de pigmento que nos va a neutralizar el reflejo que no nos gusta de nuestro cabello y aparte también de neutralizar este tono lo que nos van a hacer es reavivar un poquito más el color y dejarlo con más brillo. Esta opción será ideal para matizar cabellos más amarillentos con mechas platinas. En función de la matización que necesitemos podremos dejarlo más o menos tiempo. Si por ejemplo tenemos pues el cabello claro y solo tenemos que neutralizar muy pocos reflejos con un minuto o dos una vez a la semana será suficiente pero ya si tenemos que matizar un poquito más lo podemos dejar hasta cinco minutos. Además podemos utilizarlo como champú único es decir hacer los dos lavados con este mismo champú o también lo que podemos hacer que es lo que hacen pues la mayoría de la gente es hacer el primer lavado con nuestro champú habitual y el segundo lavado con este champú matizante. Los champús matizantes también pueden variar un poco el tono de color en función del reflejo que queremos matizar. Yo aquí os he traído por ejemplo este que a ver si lo podéis ver nos pone no yellow por lo tanto este nos va a matizar los tonos más amarillo. En cambio este os pone no orange y nos va a matizar los tonos más naranjas y lo que diferencia un champú de otro es la tonalidad. El que matiza los tonos más naranjas es más azul y el que matiza los tonos más amarillos es más violeta. Os voy a enseñar ahora para comparar los dos y que podáis ver un poco las diferencias. Y aquí como podéis ver a ver si podéis apreciar la diferencia del tono el champú que tenéis a vuestra derecha sería el de color violeta por lo tanto nos matiza el tono más amarillo en cambio el de la izquierda a ver aquí se ve perfecto que es un tono bastante más azulado y que por lo tanto nos matiza los colores anaranjados por ejemplo los colores que son más naranjas suelen ser los más chocolates y los que son más marrones. Después de aplicar el champú tendremos que aclararlo con agua y aquí os digo ya como consejo que mejor si utilizáis agua más bien tibia y que no esté muy caliente ya que el agua muy caliente o casi hirviendo lo que nos hace nuestro cabello es barrer más rápido estos pigmentos y por lo tanto necesitaremos una neutralización más rápido. Es decir pues que cada día que nos lavemos con agua muy caliente nos veremos el cabello peor. En cambio si lo hacemos con agua más fría lo que esta nos va a hacer pues aparte de darnos mucho más brillo y que el cabello esté más sano nos va a cuidar más el tono porque lo va a fijar más y no necesitaremos neutralizarnos tan a menudo y nos lo veremos mejor durante más tiempo. Ya sé que esto que acabo de decir pues era muy fácil. Yo soy la chica de consejos vendo y para mí no tengo pero si no estáis en pleno invierno pues podéis intentarlo, podéis probar y ver los beneficios. Otro consejo que os doy es que si os aplicáis un champú matizante de estos que es bastante fuerte mejor que lo hagáis con guantes porque si no la parte sobre todo de dentro de la uña se nos puede manchar y nos puede quedar un día o dos manchados. Si nos enjuagamos muy rápido normalmente se suele ir pero mejor si utilizamos guantes. Y la última forma que tendremos de matizar nuestro cabello será hacerlo con una mascarilla que actúan de una forma muy similar a los de los champús pero la diferencia será que un champú no nos hidratará tanto como una mascarilla y que esta mascarilla aparte de neutralizar estos reflejos que no nos gustan lo que hará será hidratar mucho nuestro cabello y repararlo. Yo sobre todo lo que aconsejo es utilizarla en los casos en que la parte que tenemos que matizar más será la parte de medios a puntas porque las mascarillas como sabéis no se pueden o no es mejor no abusar y no aplicarlas en la raíz por lo que si tenemos que matizar todo el cabello a lo mejor será mejor como en un champú pero si tenemos que matizar más de medios a puntas os aconsejo mejor la mascarilla porque cuando nosotros la aplicamos y la depositamos en el cabello se va a agarrar más y vamos a poder aplicar más producto y se va seguramente a matizar más rápido porque el champú se evapora más y se pierde. Os voy a enseñar el color de esta mascarilla también para que la veáis y aquí tendremos esta mascarilla que como la veis tiene un color violeta azulado. Aquí parece más azul pero realmente yo si la miro aquí directamente la veo más violeta pero bueno es una mezcla de los dos por lo que nos va a matizar tonos más amarillos y más naranjas. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado mucho y después de ver todo esto te haya quedado un poquito más claro como puedes matizar tu cabello pero si igualmente quieres explicarme tu caso particular y quieres que te dé mi consejo me lo puedes dejar en los comentarios y como siempre regalame un like si te ha gustado y suscríbete a este canal. Nos vemos en próximos vídeos.